Muy buenas tardes, familias de BASE. Les presentamos con los anuncios para familias del día septiembre 9, 2022. Unas de nosotros para la noche de regreso a escuela 2022 en BASE. Nuestro evento se tomará cabo el martes 13 de septiembre a las 5 y media hasta las 6 y media. Tendrían oportunidades para reunirse también con maestros, consejeros escolares, maestros de apoyo y posibilidades de ganar premios. Día de salida temprano. Tendremos un día de salida temprano el septiembre 16. Los estudiantes de TK Kinder y primer grado saldrán a la 1 en punto y los estudiantes del segundo, tercero y cuarto grado saldrán a la 1.10 pm el viernes 16 de septiembre. Los estudiantes inscritos en After School All Stars podrán permanecer en el programa hasta las 5.45 pm. Día de fotos. El día de fotos es el jueves 15 de septiembre. Para hacer un pedido, busque en la mochila de su hijo el formulario de pedido y vaya o puede ir en línea a www.shopstudio1.com para aprovechar el precio especial de pedido anticipado. El precio especial terminará el sábado por la noche. Ingrese el código de la escuela C714. Si tiene preguntas, envía un mensaje de texto a Studio One al número 413-287-1232. Fecha límite de pedido anticipado. El pedido anticipado estará disponible antes del día de la foto y para 72 horas después del día de la foto. Los pedidos anticipados se enviarán a la escuela. Todos los pedidos realizados después del pedido anticipado de 72 horas, la fecha de límite se les enviará por correo con envío adicional, con envío adicional, con envío adicional, con envío adicional, costos aplicados. Los estudiantes deberán de usar sus camisetas polo para las fotografías escolares. Recordatorios de recogida. Recuerde ingresar al carril para automóviles a las horas designadas. Si tiene una tarjeta naranja, favor de no ingresar a la línea de carros hasta las 2.55. Si ingresa a la línea antes de las 2.55, se les pedirá que den la vuelta y esperen, por favor. Nuestro personal está trabajando en calor intenso, tratando de mover a los niños más pequeños de kinder y primer grado primero y al entrar provoca, y al entrar provoca un retroso en el carril. Aperitivos. Por favor, no envíe papitas fritas con los estudiantes a la escuela como bocadillos. Recomendamos que les manden bocadillos más saludables para sus hijos a la escuela, por favor. Aquí tenemos información de BASE. Tenemos la dirección 8755 Whitman Avenue en Arlita. El número de teléfono de la oficina sería 818-217-2733. Las horas de escuela serían lunes a viernes de 7.15 a.m. a 4.30 p.m. También tenemos comunicación por ParentSquare de lunes a viernes. Espere 24 a 48 horas para recibir una respuesta. Usando ParentSquare también puede comunicarse con las siguientes personas si tiene preguntas. Puede hablar con personal de la oficina, que son Ms. Wallison y Ms. Dahlia. También con la decana de operaciones, Ms. Molina. Las consejeras, Ms. Uribe, del grado TK, Kinder y primero. Y Ms. Ignacio, de consejera. De segundo, tercero. De comunicarse con la subdirectora de instrucción, Ms. Wayne. La subdirectora de cultura, que es Ms. Samuelian. Y la directora de la escuela, Mrs. Wee. Y etiquétenos en Instagram y Facebook en atvalorcubs. Muchas gracias.